Música Hola que tal mis amores, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que se encuentren muy 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 bien En esta ocasión les traigo un video de organización y limpieza Como pueden ver mi tocador estaba algo regado porque estuve muy ocupada en la semana y no me había dado el tiempo para limpiarlo Pero ya me había desesperado entonces me decidí a organizarlo Y aquí como pueden ver estoy acomodando todo lo que son mis barnices de uñas o mis esmaltes porque la verdad tengo bastantes Este en especial es para ablandar las uñas de los pies o de las manos para evitar que se nos entierren La verdad es que funciona muy bien Música Este blanice aquí es el que traigo puesto en mis uñas, es de prichitos Es como un color verde menta, la verdad es que me encantó muy bien, cubre perfectamente Y lo combine con este otro que es de Stanhome Es un color así como dorado o color oro La verdad es que está muy bonito Música 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 Y este de aquí muchachas es el delineador líquido que yo utilizo, es de la marca Formar de Stanhome La verdad es que sale muy muy bueno, tiene la punta bastante firme, así que ocurren menos accidentes Y este es mi corrector de ojos, es de la marca Natura También se los recomiendo ampliamente Música Música Este de aquí es mi talco para los pies, la verdad sale muy bueno, también este es Stanhome Junto con su desodorante Música Porque la verdad, como les comentaba, no había tenido el tiempo Y aparte mis gatas tiraron mi aretero y se cayeron todos los aretes Y entonces me dispuse también a acomodarlo Como no me estoy tan acostumbrada a tener uñas chicas, la verdad es que me cuesta mucho trabajo Estos aretitos que les mostré, me los regaló mi hermana, me los trajo de un pueblito mágico en México La verdad no recuerdo bien de donde es Música Aquí voy a estar utilizando estas toallitas antibacteriales de prechos para muebles Para darle una limpieza a mi alajerito Música Las cosas que a veces dejamos regaditas Música Esta es la acetona que utilizo para rellenar mi envase Música Es este, como les comentaba, tiene el sistema de Música 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 Estos mis amores, son los repuestos de los shampoos que yo utilizo Son de la marca Natura También salen muy muy buenos, muy efectivos La verdad me encanta como me dejan el cabello Música Música Y los voy a estar colocando en esta portita del tocado Ahí es donde guardo todo lo que viene siendo para higiene personal Música Música Y listo, ya casi terminamos Ya solamente voy a utilizar mis toallitas antibacteriales de prechos Para darle su limpieza Música Música La verdad es que son muy muy efectivas Música Limpian muy bien las superficies Música Música Y ahí voy a estar colocando unas tips O key tips Porque la verdad ya se nos estaban acabando Música Y prefiero tenerlos en el tocado Música Y listo mis amores, es así como terminamos este video Espero que les haya gustado Si es así no olviden regalarme un like, suscribirse, compartir con sus amigos y familiares Excelente inicio de semana Chao Música 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 Música